Y sí, por otro lado, si quieres ver la cuestión más aberrante de lamer las botas, Zelensky se reúne con empresas armamentistas, las cuales les pide que lo apoyen, y de igual manera, ¿cómo decirlo?, autofinanciar esta cuestión bélica que solamente le da en la torre a su pueblo, pero pues, hostias, ¿qué podemos esperar de alguien que está unido a Estados Unidos, a Biden, negocios de Hunter Biden de su hijo, y obviamente Kamala Harris va a vincular esto? Trump es lo mismo, literalmente, la única forma de terminar estas cuestiones bélicas en Medio Oriente, en Ucrania, es, deja de mandar dinero a Ucrania, deja de mandar dinero a Israel, y automáticamente se terminan estas cuestiones bélicas, pero no, siempre la doble moral de los conservadores.